Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. Bueno, boys, bienvenidos a un nuevo vídeo y primer episodio de esta magnífica serie donde vais a conocer a los integrantes de Hi5, que al final tenemos nombre. Hola, Navarro. El armónico, salala. Bueno, os dejo con la intro. Siguiente jugador del equipo. Hemos hecho también un fechaje de invierno que todavía no está confirmado al 100%, pero tenemos un paso para darle la bienvenida a Navarrox. Suena como un Digimon. Con las X al final. Pero bueno, lo conocéis por Navarro. Y últimamente lo conocéis por Navarrete. Cosa que me sorprende, ¿no? Porque es Navarro y es buena persona, os lo prometo, es muy buena gente. Navarro es amigo mío desde hace muchísimo tiempo. Es una persona que ha dedicado bastante tiempo a jugar contra el strike. Sabe jugar perfectamente. Y, oye, no viene mal tener ese apoyo. Así que, tetenab, welcome, welcome to the... Lados positivos de Navarro. Es un puto tiburón. Tiburón, tiburón. No, no. Literal. Es un puto tiburón. Un guargo. Un guargo del mar. Una bestia. Una bestia parda. Yeah. Y puntos negativos... Pues que no nos hemos acostado todavía. Bueno, lo de que es un tiburón y un guargo del mar no viene por nada. O sea, viene porque desde que empezó en todo esto siempre has tenido un logo del tiburón. Sí, siempre. Pues nada, pues que te acompañe mucho tiempo y que te... El tiburón es lo mejor que hay, chaval. Yo les tengo un poco de pánico. Yo de mayor quiero ser un tiburón. Yo en otra vida no me importaría. No, a mí tampoco. Yo he hecho lo dicho y a mí si me reencarnan ahí en un tiburón, yo feliz. Hombre, es la hostia. Antes que una oveja o una mosca, imagínate. Pero tú imagínate que eres una oveja. Y te están esquilando. O que te coge un abuelo un poco salido. Eso de si yo iba más por ahí. Si yo iba más por ahí. Vale, pues chavales. Primer episodio, lo que vamos a hacer en este vídeo es jugar una partida dos contra dos. Y además hay una especie de entrevista que vamos a tener con Navarro para que todo el mundo que no lo ve o que no lo conoce, pues pueda saber un poquito más de él. Así que, Navarro, te concedo el honor de que elijas el mapa con el que te quieres soltar. Cobblestone. Oh, me gusta, cabblestone. Corte, chavales. Y comenzamos. Yeah. Joteta, 20 segundos. El objetivo de la entrevista es que en primer lugar lo paséis bien. Como ya he dicho, también interesa que conozcáis un poquito. Un buenísimo, Dios mío. No me digas eso, por favor, Navarro. Ay, qué susto. Ay, qué susto. A ver, se viene la pop. Hostia. Toma, 360 y nada. Estoy sin tiloscope. Es más, voy a empezar la primera entrevista con una pregunta ya. ¿Qué pregunta crees que te voy a hacer seguro? Buah, pues no sé. Algo con lo que ha pasado recientemente seguro que cae. Pues mira, ¿no? Vaya. No, pero bueno, nadie todavía lo han visto. Bueno, Navarrito, ¿dónde vamos? Vamos por dros, vamos por dros rápido. Vale. Primera pregunta. Nombre personal y artístico, si quieres dar apellidos. Pues el nombre personal... Hola. Bueno, de hecho el nombre artístico viene derivado del personal. Porque yo me llamo Alejandro Navarro Guerrero. ¡Hostia! Escúchame que no le he dado ni una y estaba parado. ¿Hola? Pues eso, yo me llamo Alejandro Navarro Guerrero. Y cuando me fui a crear un personaje del WoW... ¿Dijiste que me pongo? Por Navarro. Me fui a poner Navarro. Me fui a poner Navarro porque como todos mis amigos me llamaban Navarro... Ea, como yo Muñoz. Pues dije, pues me pongo Navarro. Y no estaba y puse Navarro. Sí, ya pues ahí se quedó. Yo me llamaba Alberto7825 en el primer... En las primeras bailas que me creé. Y era porque ponía Alberto y había 7824 antes que yo. Es muy típico eso de poner el apellido. ¿Un Oside? ¿Verdad? Sí, no puedo concentrarme. No veo nada. Buah, qué mucho ha matado. En punto. Está ya agachado. Me la ha hecho, ¿eh? Cuenta 9 en 4. Vamos, Tetena. Tú eres el Global, bro. Qué buena, Flash. Ay. Dale, tiene que quedar un tiro. ¡Hostia! No te creo, ¿eh? ¡Vamos! Sí, señor. Qué tenso. Vale. Queda claro. Navarrox viene por el apellido. Vamos con la siguiente. ¿A qué te dedicas habitualmente en tu vida? Puede ser laboral, puede ser en tiempo libre. Dame una M4. Pues vale, pues... Bueno, he terminado. Me falta... Dame algo, dame algo. Me falta una asignatura para terminar la carrera. Sí. Ya he entregado el TFG y todo. ¿Y la carrera es? Dirección Internacional de Empresas Tecnológicas con Diseño y Desarrollo de Videojuegos. Me gusta, al final. Tal cual. Y ahora estoy trabajando en una empresa de marketing digital. Que, sobre todo, hace las campañas en... En los clases de Instagram. Muerto uno. Estaba en la esquina. Vale. Pues nada, chavales. Si alguien tiene un Instagram decente, pues ya sabéis que se lo puedes pasar a Tetanap y se hará de oro. Buena, Navarro. Good job. Vale, me gusta. ¿Y en tu tiempo libre? En mi tiempo libre... Bueno, desde que me operaron de la clavícula, que me la rompí en septiembre o así, del año pasado. Que, por cierto, fue la típica rotura jodida de operación, etc. Tornillos y placas. Y la verdad es que no he hecho gran cosa en este tiempo, pero ahora estoy retomando el baloncesto. Ya me han dado libertad... Me han dado libertad de hacer lo que quieras. ¿Qué vienes a sustituir a Kobe? Qué negro, ¿eh? Guapo. Qué hombre más negro. En verdad que se haya muerto Kobe ha hecho que vuelva a retomar el baloncesto, ¿eh? ¿Sí? Yo creo. Ha sido uno de los factores. Pues mira, lo he dicho en blanco ya. Al final ahí te va. Porque yo de chico jugaba mucho al baloncesto. De hecho, estaba en un equipo, jugaba a Liga Federada y todo eso. Y... Me suena de que me lo contaste ya, tío. De que te dedicaste un tiempo al baloncesto en plan... Con intención. Sí, sí, sí. Y luego como que por temas personales y por lesiones, aparte... A la izquierda. A lo largo de la izquierda está el huequito. Ya como que dejé de jugar y... Eso fue como hace siete, ocho años. De hecho, cuando... Cuando te conocí a ti... Hacía un año que había dejado de... Hacía un año que había dejado de jugar. Lo mismo. Por menos. Estoy horrible, ¿eh? Yo te veo fuerte, pero eres strong. Vale. Siguiente pregunta. Estado civil. Buah. Solterísimo. Solterísimo y libre. Más solo, más solo y triste que la una. No me lo he tomado. Te imagino. Nada, he estado cuatro años con pareja y ahora estoy soltero. Qué cabrón es. Cuatro años con pareja y ahora estás soltero. Chicas. Libertad. Para todo. Os dejo por aquí en pantalla mis redes sociales. Para que... Bueno, mi Instagram. Para que me salquéis ahí las fotillos. El sexys. Capas. Vale. Edad. A pesar de que no la has dicho con nombre personal, edad. Tengo 24 años casi recién cumplido. ¿Y fecha de cumpleaños? El 5 de marzo. Lleva 61 en 2. ¿Cuándo escaleras? Hostia. No de una mierda, ¿eh, Navarro? Te prometo que me es muy complicado hacer una entrevista mientras juego Counter, ¿eh? Sí, es que es difícil mantener... ¡Pumas! Buena. Buena, doble. Me gusta. Vale, y ahora vamos con el apartado de CSGO, ¿vale? Que es donde la mayor parte de la gente te conoce. Obviamente te conocen también muchos por tu vida personal. Dame una acá, por favor. Y comenzamos con la primera. ¿Cuánto tiempo llevas jugando a Counter Strike? En plan, ¿cuántos años? Y más o menos, ¿cuántas horas? Pues yo creo que empezar... Cuando empecé a jugar, empezar a jugar fue finales de 2014, primeros de 2015. Vale. Yo creo que fue más... Yo creo que fue más bien primeros de 2000... Bueno, en verdad, no. Finales de 2014, más o menos, más o menos. Veo que cuando piensas te quedas AFK, ¿verdad? No, no, es que estoy pensando... Estoy dejándoles tiempo para que... Estoy dejándoles tiempo para que no sepan por dónde vamos. Estoy jugando con sus mentes. Bueno, pues hay uno muerto en larga. Y... Vale, entramos, nap. Sí, 2014, 2015. Luego en 2016 sí que le eché muchas, muchas, muchas más horas. Y llevo como 4.500 o así. Vale, no te enroyes mucho porque hay bastantes de content. Entonces seguro que alguna que vas a contestar ahora la contestaré después. Sí, sí, por eso no he querido decir nada más y... Vale. Virtud. Para ti, ¿cuál es tu mejor virtud de Counter Strike como jugador? ¿Mi mejor virtud? Sí, lo que mejor se te da hacer. Lo que mejor se me da hacer, pues yo creo que tirar flash. Sí, bueno. A la cara de tus aliados, ¿no? Supongo. ¿Eh? A la cara de tus aliados o...? Efectivamente, efectivamente. No, pero cuando... Me sé mucho jugo y muchas flases. Yo... Vale. Yo creo que esa es una de mis virtudes. Que soy bastante polivalente. Ok, me gusta. Mapa favorito y mapa que odias. Mapa favorito y qué, perdón. Y el que odias. El típico que quieres jugar todo el día, que no te importa. Y el que cuando lo ponen dices... El que más odio, sin duda alguna, de tus dos. Ay, ala, no me digas. Pero no lo odio porque no me guste. O sea, yo no tengo un mapa que sea... Buah, no lo puedo jugar. Dudo, lo que pasa es que es un mapa... Igual que miras, que los tengo ya tan machacados, tan machacados, tan machacados. Sí, tal vez lo juego mucho, ¿no? No porque... Claro, que los tengo ya como saturados, ¿sabes? Que cargan. Y por ejemplo... Ay, qué doble se nos ha hecho, ¿eh? Y mi mapa favorito, Overpass. Vale. Sin duda. Me sueltas un cacharramen del averno. O píllatelo tú, ¿no? No, no, yo no quiero a UPE. Los carga el diablo. Venga, pues me lo llevo yo. Vale, Overpass a mí también me gusta mucho. Y Dus2 me está gustando, mira. Es muy bonito el mapa, ¿vale? Cuando lo juegas en equipo es otro rollo. ¿Vale? Por eso yo realmente cuando juegas en equipo no me das con ningún mapa porque es otro juego distinto el contento. Ya. Cambia mucho, ¿eh? De cuando lo juegas. Yo por eso mismo os digo, chavales, en la descripción de este vídeo, aparte del Twitch de Navarro, que obviamente a veces cuando hace directos, con el equipo, él solo, tengo obviamente mi Twitch, que es donde jugamos con el equipo. Cambia mucho, cambia mucho de cuando juegas con un equipo, en plan, un poco más serio, a cuando juegas con tus colegas y random. Y de verdad, se disfruta mucho más. Siguiente pregunta, Navarro, no nos liamos más. ¿Has competido alguna vez referente contra el strike? Eh, competir, yo creo que he competido, pero nivel amateur alto. Dejémoslo ahí. Te das cuenta lo difícil que es jugar a contra haciendo esto, ¿verdad? Sí, pero en verdad, tienes que poner el modo transición en tu cerebro. Esta es la primera entrevista, mañana habrá otra, pasa otra, esto va a ser así. Entonces esta me sirve para corregir errores. Jugaré una partida con quien esté y luego la haré la entrevista por separado. Creo que es mucho mejor. Y ponerla sobre el gameplay, ¿no? Ponerla sobre el gameplay, sí, me parece una buena idea. Yo creo que puede ser... Mejor idea, ¿verdad? Sí. Vale. Larga, vas, larga. ¿Qué es lo que opinas referente a tu estilo de juego? Entra uno, uno muerto, entra el otro, te rusean. Buenísimo. Desde tu punto de vista, ¿qué crees que es lo que peor se te da de Counter Strike? Lo que peor se te da de Counter Strike, sin duda, sin duda alguna, es ser AWP. O sea, jugar de AWP, ¿no? Jugar de AWP, fijo. O sea, si me das una AWP de estos que lo coges en ronda y vas ahí como motivado, moviéndote y pega... O sea, que te has volado a dos, matas a uno que lleva AWP y acabar la ronda con AWP. Ahí se te va bien. Pero jugar de AWP, ¿no? Lo odias. Pero jugar de primera AWP aguantando un ángulo, no le doy ni un saco de ciércol. Creo que llevas los dos. Tranquilo, tranquilo. Una bala. A got time. One time. One bullet, one dream, ¿te imaginas? Pues te imaginas que lo matas de una bala porque justo yo le he tocado, pero no le he tocado. No me la voy a jugar. Pues está a menos 20, ¿eh? No creo que pueda matarlo con una bala, ¿no? Bueno, nap. Porque eso hace ochenta y algo. ¿Cuál es tu rol favorito de Counter Strike? Y si es el que más te ha tocado jugar en caso de que no, pues... A ver, yo creo que... Te ha hecho fake plan, ¿no? Para que vuelva. Desmayadísimo, ¿eh? Bastísima. ¡Vamos! La armónica de la... El rol que siempre me ha tocado jugar, aparte del que exploté cuando estuve compitiendo, fue support barra lurker. Sí. Resume brevemente lo que hace cada uno, ¿vale? Para la gente que no lleva mucho tiempo jugando. Básicamente support es el que tira las utilidades, el que tira las flases, el que... Básicamente si el entry fragger, que es el que suele entrar primero porque es el que tiene más aim y mata más, pues el support es el que le tira los humos, le tira las flases... El que se lo pone fácil, ¿no? Claro, el que se lo pone fácil, el que le deja las muertes en bandejas. ¿Sabes? Y luego el lurker es el que corta rotaciones, el que está haciendo las cobillas, ¿sabes? Rollo... Imagínate que haces un... ¿Es un strongholding o algo parecido? No, strongholding sobre todo es para cuando defiendes. Por ejemplo, el que se queda en la bomba chica defendiendo el miraje, eso es un strongholding, ¿vale? No veo nada, es tan larga. Por ejemplo, el lurker es que si vais a hacer un humo A, yo me meto por ratas, intento hacer un poco el corte, el cortar las rotaciones, ¿sabes? Uy, qué susto. No se va, no se... ¡Uh! Lo tenía, lo tenía en la mira. O sea, el que si vamos punto de A, siempre es el que se queda atrás para cubrir la espalda, rotaciones, etcétera, ¿no? Sí, sobre todo más que cubrir la espalda, el que corte rotaciones. Porque eso es muy importante, ¿sabes? Te tiro la diosa. Conforme vayáis viendo en equipo y demás, o conforme vayamos viendo el juego y demás, vas a ver siempre que cuando hagamos algún ruido o hagamos algo, va a haber una rotación o un piqueo para coger información. Pues el lurker es el que tiene que saber por dónde pueden rotar a esa gente o por dónde pueden piquear para llevarse esa kill y que en vez de un 5 para 5, sea un 5 para 4 o un 5 para 3, ¿sabes? Que siempre... Vale, son pillar kills que no son importantes, pero que te dan... Sí, superioridad. Vale. He estado en drop, ¿eh? Lo he visto. Bueno, voy a meter una piña, ya que está tan tranquilito. Vale, siguiente pregunta, Navarro. ¿Cuál es tu arma favorita? La que si tienes 10.000 pavos, te la compras. Supongo el AK, ¿no? Sin duda el AK. O sea, yo con... Además, yo creo que si... O sea, hay una forma de ver las estadísticas de las kills que llevas con armas y demás. Y... O sea, con la AK tengo como 100.000 más que con las demás o algo así, ¿sabes? Vale. O sea, AK siempre por encima. Y en caso de que vayas DCT, supongo que M4... M4... O la AUG últimamente sí que le he estado dando por el tema del zoom. ¿Sabes? Por el tema de que está puesta de moda, aunque le han caído nerfeos. Sí, sí, sí. A mí no me gusta, ¿eh? Es un arma que... A las largas distancias sigue estando muy bien. Uy, me ha visto. Y luego en Ecos, la P250 es mi favorita. Vale. Te queda uno en largo y te pregunta en Ecos, la P250. Vale. Técnicamente, ¿cómo te consideras? ¿Te mola jugar muy técnico? En plan humos, flasher... Sí. A mí siempre me han gustado mucho las utilidades. Vale. Más que nada, porque yo no tengo aim. Entonces, con las flasher y los humos, pues las cosas se me hacen más fáciles. Bueno, no tienes aim para gente de mucho nivel. A comparación conmigo, tienes mucho aim. Es que claro, o sea, estamos hablando de competitivo, amigos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Navarro es mil veces mejor que yo. Entonces, cuando se refiere a quien no tiene aim, se compara con gente muy buena. Pero seguramente a la mayoría que estamos viendo el vídeo nos hace tras tras. Y te voy a hacer la última. Objetivo dentro del equipo. ¿Qué te gustaría que fuera este equipo en un futuro? Yo, lo que más me gustaría es que descubráis lo que es realmente el CSGO. Jugar en equipo, lo que conlleva, la seriedad y un largo etcétera de cosas. Vale, más que seriedad, es que lleguéis a saborear lo que es realmente el Counter Strike. Porque jugarlo de amateur es muy divertido, pero cuando lo juegas en equipo, cuando te sabes humos, cuando te sabes flashes, cuando picas con tu compañero, tu compañero muere, tú le haces la refrag. Saber que estáis haciendo las cosas bien y que todo funciona y que encima, si lo hacéis bien, ganáis. O sea, esa sensación, yo la comparo a... Ojo, ¿qué? No, alguna gente me dirá que a lo mejor estoy loco, por decirlo. Pero yo lo comparo a como cuando juegas en un equipo de deporte normal y corriente, cuando ganas y compites, la sensación es una mejoría. Sí, que sois un equipo y hay que ir todos como en piña, ¿no? Es una sensación, sobre todo, gratificante. Para mí es muy gratificante. Y yo creo que cuando la descubráis vas a decir, hostia, es verdad. Pues mira, no sé si ha llegado el momento de que la haya descubierto ya, pero contestándote a esto, desde que hemos creado el equipo, se juega mucho más técnicamente y se juega mucho más en equipo. Es decir, cada muerte que hay de terror atacando tiene que ser por un objetivo. Un objetivo mínimo, que es pillar una zona o hacer la refrag y un largo etcétera de cosas que cuando juegas en casual con tus colegas de risas, pues cada uno palma por su lado. Entonces, sí que es verdad que hay una evolución que hace que el juego tenga más sentido y que cada paso de cada jugador tenga algo de lógica para el equipo en sí. Para que tú veas, por ejemplo, un ejemplo de enfermedad. Cuando nosotros estábamos en 2016 en una LAN compitiendo, nosotros teníamos una jugada para atacar larga de DUT2 siendo terror, que teníamos timeado por segundos, flashes, humos, peaks y todo. Un plan rollo, en el segundo este tal, a los 3 segundos otra flash, a los 4 segundos otra flash aquí. O sea, que puedes llegar como a muchos niveles de enfermedad y te digo yo que eso ya cuando juegas y encima te sale bien porque las flashes las zampan o porque el humo te ha salido la cortina de humo y dices tú, hostia, qué puta cortina de humo más buena me ha salido, ¿sabes? Es como el juego te aporta un extra más que jugándolo de forma random no lo saboreas, ¿sabes? De hecho, nosotros ahora en la Marron Deus 2, que esta semana tú no has estado, lo hemos estado trillando a muerte. Claro, claro. Y estamos hablando del minuto y segundo salto en el que pueden llegar a corta o larga o B si van de puro rush. Lo que quiere decir que cada flash que previamente yo tiraba era una flash que por mucho que fueran a tope no iba a cegar a nadie. Entonces, hay una serie de cosas tan básicas que cometemos tantos héroes por no haberlo mirado que es así. Pues, Navarro, dejamos por aquí la entrevista. 20 minutazos nos ha llevado. ¿Has contestado a todas? Nos hemos tenido que liar con la última, objetivos dentro del equipo. Pero bueno, ha sido la primera. Espero que a todas las personas que hayan visto este vídeo os haya molado. Os mole la idea también de conocer un poquito al resto de equipos. Recordaros que en la descripción de este vídeo, aparte de muchas cosas como son SkinClub, mi Twitch y un largo, etcétera, si queréis seguir a Navarro tenéis su Twitch. No sé últimamente cómo va, pero hace unos días que no hace. Pero irá haciendo, si no le reviento la cabeza. Nos vemos, Tetena. Gracias por haber sido el primer invitado. Gracias por haberlo hecho tan fácil como siempre. Y nos vemos en el siguiente vídeo, bro. Nos vemos, amigos. Adiós, armónicas. High five. 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 ¡Suscríbete!